Todo el mundo sabe quién es Florencia Kirchner, no necesita presentaciones especiales, todo el mundo la conoce, todo el mundo tiene su imagen, por si alguno se la había olvidado, ahora está en la tapa de la revista Noticias, así que si no la tenía en mente... Pero mi pregunta es, ¿sabe todo el mundo quién es Florencia Kirchner detrás de esa tapa en la revista? que cabe decir que es una gran militante también, que es una compañera y sobre todo una compañera con gran trabajo en el sector audiovisual. Por eso, ella nos va a contar quién es Florencia Kirchner. ¿Quién es Florencia Kirchner? Bueno, Florencia, buenas noches, ¿cómo estás? Aquí Liliana Hendel y todo el equipo de Yahora que estamos juntas, ¿cómo estás? Hola Liliana, buenas noches, hola a todas. ¿Cómo va? Hola, Flor. Bien. ¿Estás disfrutando del momento con lo de la peli o todavía no? Eh, a ver, disfrutar es quizás algo medio raro para este proyecto, por lo menos desde mi lugar, porque la realidad es que nunca, bueno, como bien mencionaron ustedes, hay gran parte del equipo que es Subtrainta y nunca nos imaginamos ser contemporáneos a un hecho como este, ¿no? Como lo que es el caso de Santiago. Entonces, viste, hay como bastantes sentimientos encontrados. Bueno, vos sos realizadora audiovisual y escritora y en este caso, junto con Omar Quiroga, fueron los guionistas de este documental que dirigió Tristan Bauer, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cómo se les ocurrió, Flor, la realización del documental? ¿Cómo fue el proceso? Escuchamos todo el tiempo que fue un proceso colectivo, que hubo una serie de ideas que se dieron en el tiempo y en el espacio y Tristan tomó esa energía. ¿Cómo fue? Contanos un poquito. Mira, la realidad es que no es que nos juntamos y dijimos que hagamos un documental o nada por el estilo. Más bien las cosas se fueron dando. Justo como vos bien mencionabas a Tristan, él la semana más, esta semana que pasó, ahora en Página 12, lo definió de una manera perfecta para mí. Fue una película hecha del calor de los acontecimientos, porque la realidad es que muy bien iba avanzando el caso, iban apareciendo cosas nuevas, nosotros íbamos trabajando sobre eso. O sea, es la primera vez en mi vida he dicho que hice un trabajo de esta manera, ¿no? Vos normalmente haces una película, tenés, no sé, meses de preproducción, tenés un montón de etapas hasta que quizás empezás a trabajar, si sea o el material de archivo o el rodaje, y acá fue muy distinto. Flor, te saluda Lía Agara. Hola, Lía. Sí, y sobre todo también que no trabajaron sobre un material que ya estaba dado o pensado, sino que también eran las cosas que estaban sucediendo todo el tiempo y de hecho a final abierto, ¿no? Porque calculo que no, al aparecer el cuerpo tres meses después, ustedes cuando arrancaron no sabían... No, claro, por supuesto. Bueno, no. ¿Cómo, cómo, además, sobre todo, cómo se iba a desarrollar socialmente? No, 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 por eso te digo, era ir construyendo a la par de lo que iba pasando con el caso. Básicamente nuestra vida, nuestra cabeza, estuvo puesta ahí por muchísimos meses, únicamente ahí a ver cada mínima cosa que salía, que pasaba, como que fue un laburo, que es donde, por lo menos, Adina atravesó mucho, no sé, las 24 horas del día, básicamente. Y esto desde el guión, ¿cómo lo iban articulando, no? Porque no podía, no, digo, para que sea historia, ¿qué contar al respecto también? Y mira, lo que tiene esta película es que fue hecha muy en equipo en todos los sentidos, bien como cualquier película, bueno, tiene, por supuesto, su director, su guionista, su productor, y además fue hecha muy en equipo. La verdad que el trabajo a mí hace bastante no trabajaba tan en equipo, a la par con muchas personas, ¿no? Como que desde el guión se fue planteando cómo ir ordenando todo lo que estaba básicamente no esclarecido en los medios de comunicación, que era todo inentendible, era todo confuso, no se contaban las cosas como habían sido. Pero, entonces, la primera cosa que teníamos en mente era esclarecer, porque lo que esta película busca de alguna manera es justicia, esclarecer un poco más todo lo que se vivió durante ese tiempo, porque, bueno, en la sociedad también, ¿no? Ustedes vieron todo lo que pasaba, me imagino que... Sí, también veíamos todo lo que no se publicaba, o sea, por un lado se veían con claridad las operaciones en los medios hegemónicos, y sabíamos por la información que circulaba en las redes, y por la enorme cantidad de videos en los que empezamos a aparecer quienes nos preguntábamos dónde está Santiago, qué era lo que estaba pasando. Por eso, en ese sentido, este documental realmente escribe la historia. Claro, exactamente, porque había muchísima desinformación. Entonces, lo principal que teníamos, y que fue por lo que todos empezaron a juntar, pero es que surge la idea del documental, a empezar a esclarecer y a ponerle imágenes a esta historia. ¿Cuál sentís vos que fue tu propio aporte? Porque todo el tiempo, todos, todas las personas que participaron, hablan del equipo y sobresalen la actividad que se logró en el consenso de lo que hacía. Pero cada quien hizo su aporte en ese sentido. Y yo trabajé a la par con Omar Quiroga, digamos, discutimos mucho todo, consultábamos todo. Yo lo siento muy en un trabajo en equipo. Como te digo, me sería raro pensar si aporté yo en especial o no, porque verdaderamente fue un trabajo militante y muy en equipo, donde considero cada cosa que pudo aportar cada uno de los que estaban en el equipo, es igual de importante. Porque, como bueno, también decía en el principio, no fue hecho con exuberantes recursos y con una producción enorme. ¿Cómo sentís que te trataron, que trataron los medios, este avance, este estreno, el avance de miércoles que viene ahora? Lo que subió la semana pasada fue la función para la prensa. Sí, claro. Mira, yo no leí mucho, leí solo la nota de Infobae. Pero dentro de todo lo que yo pude leer o lo que me comentaron, me dijeron que la trataron bastante bien en la película, en las noticias más bien descriptivas de lo que sucedía en el documental. Pero no, noticias sí que nombraron antes, yo no la compro, pero bueno. Bueno, pero sabés que estás en la tapa. Sí, me contaron, me contaron que estoy en la tapa, pero no... No te viste. No, 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 no tengo mi biblioteca de ahí. Mi colección de... Hacés muy bien, hacés muy bien. De todos modos, sí sabés, Florencia, que estás en la tapa junto con la hija de Mauricio Macri y que las ubican con una tapa horripilante en un lugar de las dos cineastas, ¿no? Como en una confrontación ideológica. ¿Cómo te sentís con eso? A ver, si me gusta, no, no me gusta, pero también se hace una parte mía que está acostumbrada a que eso ocurra. Desde muy chiquita. Entonces, no, no me gusta, pero a la vez no me sorprende. También se hace muy predecible. Yo cuando empezó por la peli me imaginé, digamos. Entonces, nada. ¿Cómo va algo más? Sí, también como una operación, de alguna manera de comparar, digo, como si hubiese que comparar criterios artísticos, ¿no? En relación al material que produce cada una. En este caso es una manera también de aculacar un poco la importancia y la urgencia que tiene la historia de Santiago Maldonado. ¿Vos querés contarnos, además, quiénes participaron en ese equipo del que tantas personas ya hablan? ¿En el equipo? Sí, uf, que no me quiero olvidar de nadie. Eso me daría muchísimo, muchísimo vergüenza. Pero, no, bueno, somos esta Manu, los dos Diegos, Diego Brata y Diego Colombo. Después también estuvo en montaje, bueno, en montaje fue Diego. Pero eso me empezó a mezclar los nombres. En la selección de material también hubieron compañeras, Violeta, Ileana. Y, bueno, después la mayoría están casi todos en los créditos que se pueden leer junto con el tráiler. La investigación periodística la llevaron adelante Juan Alonso. Sí, sí, sí. Y Tristan Bauer estuvo claramente en la dirección y se nota cuando él habla de la peli y de todos ustedes que se siente como realmente, como sumamente orgulloso del equipo que pudo lograr y del trabajo que pudieron hacer. Bueno, importante decir, perdón. No, no, que Juan nos estaba escuchando, acabo de mandar un mensaje. Un abrazo para todas. Importante decir también dónde podemos verla, ¿no? A partir de... Ahora en el cierre le vamos a decir a la peli y a Florencia que nos cuente todo. Que soy muy anárquica, perdón. La gente está intentando hacer una pregunta y no la dejamos. Queremos hablar del documental y ella quiere meter su pregunta. Tenés razón, Yanny, dale. Hola, Flor, ¿cómo estás? Acá ya hay una chiquita que te saluda. No, un detalle que te quería decir antes de hacerte un giro de tema es que es muy interesante que leas la nota que hizo La Nación, Diego Atel, si no la leíste, porque viste como es La Nación y hacen un intento de tratar de pegarle al documental y no pueden. Realmente hacen una excelente nota. Bueno, la voy a leer. Hablan de un lenguaje y estética militante como para tratar de bajarle un poco el precio, a ver si eso le baja el precio. Pero es cierto. La verdad, no, no, por supuesto es cierto. Es un tema de los militantes. Por supuesto, pero es interesante que la leas porque es un material inédito, creo, en La Nación. Pero yo te quería preguntar, Flor, un poco yendo al plano un poco más personal. Porque es un tema que hemos tratado acá muchas veces, el tema de la maternidad y cómo se vive. Y quería saber, o que le cuentes a la audiencia por ahí algo que no tiene que ver con la faceta más pública tuya, que es cómo llevas vos adelante tu maternidad de tu hijita Elena. De Lenita. Y a ver, ¿a qué va la pregunta? Porque es bastante amplia cómo se lleva adelante una maternidad. Bueno, porque obviamente tu figura pública, sumado al trabajo que estás haciendo ahora, y tener que ser madre en todo ese contexto, ¿cómo fue? Digo, ¿cómo sería un día de mamá de Florencia Kirchner de Elena? Mira, a mí no me gusta mucho contarlo desde un lugar personal, porque eso significa exponer a mi hija y no estoy de acuerdo con eso. Sí, yo tengo una idea muy como de... mitificada de la maternidad, digamos. No en Dios, o la maternidad, como suele suceder en los medios de comunicación, o este mundo de rosas que pareciera que es, ¿no? Qué bien, estamos de acuerdo. Bueno, Callani es una militante férrea de... Antimaternidad. De cuestionar la maternidad. Antimaternidad, sí, soy antimaternidad. Flor, ¿vos te considerás una militante feminista? Por supuesto, claro que sí. ¿Y cómo llega el feminismo a vos, o cómo llegas vos al feminismo? No me di cuenta, o sea, como que un día... Sí, es que no tengo un momento donde dije, ah, me encontré con opiniones que de golpe vi, que cuadraban bajo lo que se conoce como feminismo, y me pasó también de... Esto lo comenté una vez, que es como que en muchas cosas por ahí me sentía media rara, o extraña, o como no encajar, y entendí que muchas de esas cosas eran lógicas patriarcales con las que yo no estaba de acuerdo, y bueno, eso lo fui entendiendo no en un proceso, cuando también se empezó el feminismo a empezar a ir un poco quizás de un lugar tan alejado, y a volverse un poco más popular, ¿no?, acá en Argentina, por lo menos. A partir del Ñuna Menos, por ejemplo, decís vos, lo ubicarías ahí. O cuando, en el año anterior, había, yo también tenía amigas que se definían feministas, el año anterior, ya 2014, sí, por ahí, un poco antes del Ñuna Menos. Bueno, y también se comentó mucho que fuiste alguien importantísimo en el cambio de decisión de tu mamá en relación a la votación del tema del aborto, algo que si es así te lo agradeceríamos también. Sí, y no, sí, y no. Hay algo con eso que, bueno, que ahora lo llaman, ¿no?, bueno, Cristina Pecker, le dio el nombre que está muy bueno, que es esto de la revolución de las hijas, que es esto respecto a las hijas y las madres, que yo hasta incluso lo extendería un poco más y lo llevaría a todo el seno del hogar, ¿no?, en general, no únicamente a las madres. Pero no, lo que quizás empecé a plantear o a tener unas ideas más, un poco más feministas, como te decía, un poco antes de ser mamá, antes de embarazarme, más o menos por ahí, y bueno, y todo eso fue un proceso que en mi caso obviamente se empezó a hablar, y cuando hablamos de aborto, para mí no hablamos únicamente de aborto, hablamos de un montón de contos, hablamos de posibilidad de elección, hablamos de, digamos, a ver todos los temas que abarca el aborto, va desde salud pública hasta la posibilidad de elegir, digamos, son muchísimas las cosas que conlleva este. Bueno, muchísimas de esas cosas se hablaban a raíz de mi mismo en la mesa de mi casa, y bueno, de golpe también eso posiblemente vire la manera en la que uno miraba el aborto antes, y lo veo hoy, ¿no?, la distancia de la legalización del aborto, digamos. Yo creo que es como que tiene que ver un poco con todo el proceso que se viene atravesando, porque mismo socialmente ya es una batalla ganada, la de la aborto, pase lo que pase en el Congreso. Absolutamente. No, y también no es incidir a una gran política argentina de la capacidad de leer los momentos, ¿no?, y los movimientos. Por eso, la juventud sobre todo, digamos, yo siempre voy a destacar tanto de mi mamá como, bueno, de mi papá, es su capacidad de escuchar a la juventud, de lo que, digamos, de las nuevas ideas, de que los jóvenes participen, de que estén, y la realidad es que si vos mirás, las imágenes siguen, por supuesto, que estamos muchas más grandes, y demás en las movilizaciones feministas, está lleno de chicas de 14 y 15 años. Bueno, comentábamos acerca del discurso de Milagro, la chica salteña en el Senado, que tiene 16 años, y que realmente fue impresionante cómo habló, de qué manera lo encaró, cómo enfrentó a la gente que la estaba escuchando, a los antiderechos que la estaban escuchando, y 16 años, o sea, realmente, eso sí que son las nuevas generaciones. Yo, sin tener que ir, y para eso me muero, si me tengo que ir a parar. Bueno, volvamos un poquito al documental, Flor, y contanos en lo personal, porque sé que hay momentos emotivos, que hay situaciones muy emotivas, que aquello que tuvo que ver con las entrevistas a la familia de Santiago fueron muy duras. ¿Cuál es para vos el momento que te resulta como esa imagen de la que no te vas a olvidar? Ay, me pones en una... Me pones en una que no sé qué momento de ir, porque son varias cosas que tiene ese documental. A mí, la verdad, estoy muy orgullosa del trabajo que hicimos en equipo, y del resultado, no solo del proceso, sino también del resultado. Pero no podría elegirte una, la verdad, es que no, no puedo elegir una. Pero hay una imagen de archivo de Santiago que me gusta mucho, como en el momento que está puesta y cómo está. Eso sí me lo acuerdo así bastante, cada tanto. Bueno, realmente yo tengo muchísimas ganas de verla y vamos a seguir charlando acerca de esto, porque, como decíamos recién, escriben un periodo de la historia en la que los medios hegemónicos se han quedado muy cortos, es una manera elegante de decirlo. Muy elegante. Creo que la historia les va a pasar factura y que la movida que está habiendo en este momento con el documental y, por otro lado, con las pericias, ¿no? Lo escuchaba Tunny Coleman, hemos leído en el diario acerca de las nuevas pericias forenses, acerca de las sospechas, acerca de que el cuerpo de Santiago ha sido plantado y que no estaba allí. Así que realmente me parece que ustedes han construido un periodismo documentalizado, tal vez sin proponérselo. Sí, es que te digo, fue surgiendo todo, fue siendo más grande y más grande todos los días, y lo que puso por él, lo que estabas diciendo recién, que me gustaría destacar, es que la película también da un contexto en qué Argentina estamos, en qué Argentina sucede esto, y eso es muy importante, porque lo sitúa históricamente, digamos, de alguna manera a lo que ocurre con Santiago. ¿Y en qué Argentina estamos? ¿Cómo la describirías? ¿En función del documental? En función del documental. En trazos grandes, a grandes rasgos. Y a mí, a ver, es un poco, no quiero como que después por decir esto, claro, se sepa que todo lo que estoy hablando del documental, pero sí que en Argentina, donde cada vez hay menos derechos, y todos esos menos derechos, sí, conllevan a las cosas que estamos viendo en este documental, y que posiblemente se van a ver un montón más de documentales que van a agradecer otros realizadores, porque lo que está pasando es terrible y es preocupante. Sí, claro que sí, por supuesto, y es muy importante esto que vos planteás en relación a contextualizar en qué Argentina sucede esto que sucede con la historia de Santiago, no sólo con el asesinato, sino con el encubrimiento de ese asesinato, ¿verdad? Sí, hablando sobre todo de un presente más que de un pasado, ¿no? De un Santiago presente, de un Santiago ahora, más que eso. Yo tenía una duda, Flor, ¿cómo...? Bueno, eso fue un poco como contabas sucediendo en la marcha, pero ¿tenés proyectos también en qué...? Sí. ¿En qué andas ahora? ¿En qué andas? Sí, estaba buscando la manera elegante, pero ¿en qué estás, Flor? Acabo de terminar de guionar también una serie web, que es, bueno, una serie web que se llama Alternativas, es una producción de Casa Sofía. Está muy buena. Que la dirige Julia Zárate, y como conductora, porque es una serie documental, y como conductora está Lule, Luleoke, que es un hombre artístico, digamos, y la serie está muy buena, que son alternativas, y son alternativas a las hegemonías, básicamente, visto desde una lógica feminista, ¿no? Entonces, recorremos diferentes espacios, haciendo alternativas a las cosas como hegemónicas, digamos, por ejemplo, de un capítulo que es sobre mamá cultiva, soberanía alimentaria, parto respetado... ¡Guau! O sea, es una agenda de derechos, lo que acabas de describir, sin ninguna duda. Sí, sí, sí. Y feminista. Feminista. Bueno, ¿cómo hacemos para ver la peli? La peli, bueno, está este miércoles primero de agosto, la van a premiere, y después van a ver dos funciones semanales, no recuerdo exactamente los días, muy mal esto, me van a matar después por... Si no me equivoco, ¿no es martes y miércoles, o miércoles y jueves? Sí que es martes y otro día no, pero no recuerdo. Ah, bien. Sí, y van a estar en el centro de la cooperación, y creo que también van a haber funciones en el Caras y Caretas, y también se planean un par de funciones por el interior del país y demás. Y tienen la posibilidad, ¿cómo verían la posibilidad de estar en alguna sala comercial, más comercial? Eso no me lo mencionaron a mí, eso es en producción. No, 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 te lo pregunto porque hoy lo escuché en una radio y me pareció que tal vez eso hubiera... Sería algo así como haber ganado un punto a nuestro favor teniendo en cuenta el enorme encubrimiento que hubo mientras sucedía, ¿no? Poder estar en una sala donde todas las personas puedan acceder a verla. Bueno, lo vamos a mantener en agenda, vamos a subir la data a Facebook para que todas las personas que no pudieron tomar notas sepan dónde tienen que ir a verla. Queremos ir a la Val Premier también. Bueno, felicitaciones Florencia Kirchner, realmente ha sido un trabajo de excelencia todo lo que fuimos leyendo, todo lo que hemos escuchado de cada una de las personas que participaron, de Juan Alonso, de Tristán, vos misma. Han tenido un nivel de compromiso con la historia y de cuidado con la realización, por lo que dicen todas las personas que vieron el documental. Lo cual derrumba ese mito también acerca de que si es militante, entonces no puede ser artístico o no puede ser bello artísticamente, ¿no? Porque el arte no es política, ¿no? Claro, sí, sí, se lo ríen desde el marzo de su cuyo, yo tengo eso. Bueno, muchísimas gracias Florencia, un abrazo, gracias por estar con nosotras. Ha sido en esta entrevista Florencia Kirchner hablando de este enorme documental que nadie puede dejar de ver, incluso los que hablaron mal. Y una cosa más, hay que ir a verla, por supuesto, pero además el 1 de agosto tenemos que estar todos en las calles acompañando la marcha de la movilización por Santiago Malonado. Porque había una movilización antes, claro. Un abrazo. Muchas gracias a todos, un beso grande.